Bueno, en este día de las madres... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Muchas gracias a los dos. Y a ti, hijo. En especial a ti, padre. Bueno, a tu papi también. Porque me hiciste una mamá. Feliz. Gracias por hacerme mamá. Y hacerte feliz a ti. ¿Y tú a mí? Uh-huh. Gracias.